Na 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 uh oh Ei, Papa! Ve Re Re Maio Saraman Dikamu akati na bombo ilanka Polizu established a sa in your spirit A takeaways by the way, I know page, The reason why, I know Me suscite, en la llamo en la casa y yo soy seri Papá, si ven, me llocó ver en ti Nadie mi papá, yo te lo daré Nasirí mi papá, hei Asirí con mi mamá Habibayなんか, ayo so eba y na yo Solo apuyo, dame na mawala Habibay ngay, ayo so eba y na yo Y osa ebayo yoyo Papa, tene mayosala Ika wakati na bombo inanga Polisuki kimi apelo kiko nanga Eko utakaka ebayo yoyo Papa nanga Ika wakati na bombo inanga Ika wakako tene Iko utakaka ebayo yoyo Papa, tene ini yoko Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Anani, mi papa, yoенсelo naraga Aleluya Aleluya